Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de PES 2018 Hoy les estaré trayendo un último ball opening, haciendo un último intento con este representante Lo mejor de septiembre, a ver si logramos conseguir algo, como podrán ver ahí está el del desafío Este que te daban 3 balones gratis nivel 1, me costó ganarlo la verdad El primer intento lo perdí la final en penales, me dieron el empate pero perdí la final Así que pues, dos victorias, un empate no es suficiente para ganarlo El segundo intento perdí en la final y el tercer intento fue el bueno en el cual por fin logré conseguir lo que sería ese premio de 3 balones gratis Quería mostrarles mi equipo porque algunas personas me han dicho que si puedo mostrar mi equipo Bueno, como podrán ver aquí están mi equipo que he armado hasta el momento La verdad es que estoy muy contento con este equipo, me gusta mucho Lo único que me falta es un buen portero porque si se fijan tengo dos porteros de media de 79 balón plateado De hecho, siempre que juego contra otras personas tienen a Neuer, a Courtois, que Buffon, que De Gea Es que es impresionante la suerte que tienen y yo aún con portero, balón plateado Me gusta mucho este equipo que está en Mbappé que ya lo estoy entrenando poco a poco También no he jugado mucho porque pues no he tenido mucho tiempo La verdad he pasado bastante ocupadito Y bueno, pues si se fijan se puede ver en los GPs que ni siquiera he tenido tiempo de farmear De hecho, ayer a las 12 de la noche más o menos terminé de ganar el desafío Porque no había tenido tiempo de jugarlo Y bueno, pues este es el equipo que tengo más o menos La verdad es que está bastante competitivo Ya tengo 4 balones negros Cristiano, Kanté, Alderweider y Hansi Que fue mi primer balón negro que me salió Ya que Cristiano Ronaldo me salió en el 100% bola negra Al igual que lo que sería Alderweider Así que pues Kanté fue el segundo balón negro que me salió Y así es el equipo que tengo Ahí está el banquillo también Que lo voy rotando poco a poco Yo prácticamente juego con dos equipos De hecho, si se fijan, algunos que están cansados aquí Estos jugadores están cansados porque Como les dije, acabo de recién ganar el desafío S en línea Uso a este Ah, bueno, vamos a dejarlo aquí por mientras Y bueno, pues ahora sí Voy a pasar con un ball opening Pero antes quiero mandar algunos saludos rapidito Que me han pedido Y en esta ocasión los saludos son para Chris Reyes Para Nikopest Para Morse Rebata Para Dimartic Alexander y su prima Rachel Así que un saludo muy especial para ella También para Fernando Youtube Para El Guri Para Edupez Ismael Seguera Y también para Dani Pérez Que va a estar de cumpleaños el día viernes Me dice Así que espero que te la pases muy bien, amigo Muchas felicidades de antemano Y espero que disfrutes muchísimo ese día tan especial También un saludo para Dylan Arias Para el Toro Big Mar Hasta el puerto de Veracruz Creo que es Así que pues ahí está Y también un saludo para Abraham Sánchez Así que ahí están los saludos del día de hoy Como siempre les agradezco muchísimo Por todo el apoyo que me dan Son increíbles Siempre lo digo Pero es que no me canso de repetirlo El agradecimiento que les tengo Y bueno pues Mostrándoles el equipo Que tengo Por ahora Ahora sí Vamos Ahí pueden ver las reservas también Que tengo jugadores bastante interesantes ahí Vamos a pasar ya de inmediato Con lo que sería El Ball Opening Bien Ya estamos aquí en el Ball Opening Voy a abrir lo que serían Diez balones el día de hoy Porque solo tengo espacio para diez jugadores No he aumentado la plantilla Porque me piden mucho dinero Ya la tengo en noventa Así que pues vamos a empezar con estos Que son El nivel treinta Fijo Y estos tres Los vamos a dejar de último Así que pues me voy a quedar con Con cuánto Tengo nueve Menos siete Serían Veintinueve mil Así que pues nos vamos a quedar con veintinueve mil Para empezar a abrir los de balón Los de nivel uno También decirles que yo uso al entrenador Este boluda Que es Unai Emery Si no me equivoco Este es el entrenador que estoy usando Por el momento Porque pues me está dando buenos resultados La verdad es que pues Me ha ido más o menos bien Los partidos que he jugado Llevo dieciséis victorias Siete empates Y siete derrotas Si no me equivoco Así que pues ahí está O dieciocho victorias Parece que eran Tomando en cuenta Lo del desafío este que jugué Y le vamos a presionar En tres, dos, uno Ya carajo A ver si empezamos con pie derecho Y nos sale algo bueno Se pasa el balón negro Se pasa balón dorado Y nos sale balón plateado Es impresionante Lo de este representante Cómo salen balones plateados Eh, Brady Bueno, pues ahí te agrego A los miembros de más Les voy a decir Que tontiguadores Ni los conozco yo La verdad Con eso lo digo todo Eh, me decían Que qué pasó Que no conocía al Papu Gómez Pero es que yo paso Muy ocupado trabajando Y no me queda ni tiempo De ver fútbol Para ser sinceros Así que pues por eso Es que no tenía ni idea Del Papu Gómez Dicen que es tan famoso Que hasta tiene una canción Si es que yo no tengo ni idea Les pido una disculpa No es que yo no Es que no tengo tiempo La verdad De ver jugar fútbol De hecho Si yo tuviese tiempo suficiente Les traería videos Todos los días Incluso muchos más videos De pez Que yo sé que les gusta mucho Pero no molé ya Pero bueno A veces hay cosas más importantes Como el trabajo Por ejemplo Y me sale otro balón plateado Increíble Si no de qué voy a vivir Esto de YouTube La verdad Ya saben que mi canal No está monetizado Y pues no gano nada La verdad Así que pues Ahora vamos a los números de My Club Este Me han querido promocionar Pero bueno Yo no quiero la verdad Porque no quiero que esto Se convierte en un trabajo Siempre lo he dicho Esto lo hago por entretenimiento Por diversión Y por compartir mis videos Con ustedes Que se pasen un momento agradable No lo hago para conseguir dinero Ni nada de esas cosas La verdad Que si me vendría bien Un poco de ayuda Más que todo para crecer Seguir creciendo Que ya estamos Somos más de 4.000 Así que muchas gracias Por todo ese apoyo Procedemos ya Se pasa el balón negro Se pasan los balones dorados Impresionante Dios mío Ya van tres doradas Pero que sea Esto por el amor de Dios Siempre la misma historia Y bueno pues Ya saben Si no me sale nada bueno Pues que se puede hacer No Kimmel por favor Ahí no De gracia Es que siempre me desconcentro Miembros de MyClub Ahí está claro que sí Pasamos con el siguiente Ya les traeré partidos De divisiones en línea Porque pues Como les digo No he podido jugar mucho Pero bueno Vamos poco a poco La verdad es que este pez Me lo estoy tomando tranquilo No me la quiero pasar Farmeando así Con el pez 2017 Que ni jugaba Presionémosle ya Porque mucha vuelta Le estoy dando a esto Vamos hombre Pero es que ya justo Dios mío Cuatro balones plateados seguidos Es increíble Que barbaridad Y en portero Me sale Si es un portero Vamos a ver Quien es este A lo mejor es mejor Que los que tengo 79 Es por Tiel Y metro 92 Me interesa que sea más alto Que los que yo tengo Vamos a ver sus números Imagínense Este va a ser Podría ser mi portero titular Es que es impresionante La cosa Pero bueno Ahí está Metro 80 Y metro 92 Que es bastante bueno Tiene trayectoria implicada No lo tiene Bueno vamos a agregar Los dos miembros de MyClub No sé ni cuántas Llevo ya Cuatro balones plateados Si no me equivoco Si llevamos cuatro balones plateados Vamos aquí ahora Una vez más No tengo para pagar con monedas Como podrán ver Konami quieren que compren monedas Los desgraciados Pero no les voy a dar Ese placer Así que pues presionémosle ya Vamos hombre Se pasa el balón negro Y se viene otro balón plateado Pero que está pasando Por el amor de Dios Es que ni cerca estoy A una Me quedé el dorado ahí O sea No estoy ni cerca Del balón negro Miembros de MyClub Vamos a tirar una de esas gratis Porque es que no No me lo estoy pasando No estoy teniendo suerte Vamos aquí Claro que sí Ahí está Este es gratis Que ganamos en el desafío Me costó bastante La verdad Estaba bastante interesante Este desafío Presionémosle ya Siempre pasaba algo En la final Y terminaba perdiendo Se me pasa El balón dorado Increíble Otra vez ¿Cuántos balones? Ya llevo cinco Goncalo Dudes Bueno Guedes Perdón Este jugador Lo usaba yo antes Este es el 2017 Pero bueno Este es nivel 1 Imagínate una Te deprime Jugadores en nivel 1 Vamos aquí Yo creo que sí Yo creo que estaría bien Si lo hago así Después abro la bota gratis Y así vamos a ir Bien Como siempre sin ver No voy a ver Cuando le presione Y le vamos a presionar En 3, 2, 1 Y ya carajo Esta tiene que ser buena Se viene un baloncito Importante No Si es que se me pasa otra vez El balón dorado Pero que es esto Dios mío Qué pena me da esto Es increíble La verdad Yo no sé cómo Está costando muchísimo Y hay personas Que ya tienen unos equipazos armados Que yo no me la puedo creer De hecho Si la última Voy a tirar esta última Y después voy a abrir uno En portería Porque es que necesito Ah no sé Que tengo dos más Aquí Si vamos a abrir estos dos Y el último Balón que tengo Lo voy a abrir en portería Porque necesito un portero Bueno Dios mío Estoy cansado de esos porteros Que tengo La verdad es que son malísimos Me les hacen un disparo Y es que gol 100% Pero venémosle ya Se pasa balones negros No men Qué barbaridad Hoy si estoy decepcionado Yo Cuántos balones plateados Me están saliendo Kiko Femenia Santo Dios Esto es lamentable Pero bueno Qué puedo hacer yo Para que vean Qué lamentable Lo que es este Ball opening O sea Lo que es este Representante Yo no tengo Yo no tengo nada De suerte En este PES 2017 La verdad Vamos a pasar Con la última 18 Perdón Vamos a pasar Con la última Gratis En este PES 2018 No estoy teniendo Nada de suerte Yo La verdad es que es increíble Prenémosle ya Tengo un equipo Más o menos decente Vamos 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 Es que si se fijan Es lo que les digo Increíble Negras ahí Doradas Y nada Vamos a ver La última tirada Del día de hoy Dios mío Aquí creo que Sí, sí, sí Es aquí Bien Podemos Podemos tirar La última Pero yo ya no sé Qué hacer Dios mío Es que si se fijan He hecho Nueve tiradas Y me han salido Nueve plateadas Es lamentable La verdad No me la puedo creer Todos esos desgraciados Que me han salido Los voy a usar Para farmear De alguna manera Pero es que Es que es vergonzoso Dios mío Ya saben Una disculpa Que lo que puedo hacer yo Por lo menos Pues hago el intento No me sale nada bueno Y pues Que se puede hacer Presonémosle ya Vamos a ver No sé Es que Diez balones plateados Increíble No me la puedo creer Si es que no Bueno Ya no tengo espacio Para más jugadores Como podrán ver La verdad Es que estoy muy Muy decepcionado Es la primera vez Que hago un ball opening Tan malo Diez balones plateados Me han salido Es que es increíble Ni siquiera me ha salido Un balón dorado Y bueno No sé Que puedo hacer yo Imagínense No puedo descartar Este ball opening Porque entonces Van a decir Ustedes que ¿Por qué no subo Video? Para que vean Que qué mala suerte Estoy teniendo En este pez La verdad De hecho No tengo ni idea Cómo es que he podido Armar ese equipo Es que Con la mala suerte Que estoy teniendo No me lo puedo creer Si se fijan Tengo suerte De tener estos jugadores Porque si se fijan Diez balones tiré Me salieron Diez balones plateados De que no me salió Nada bueno Por cierto Este jugador Tengo que renovarle Su contrato Claro que si Ahí está Y que puedo hacer yo Pues vamos a ir Mejorando el equipo Poco a poco La verdad Es que no estoy Sofocado También por conseguir A todos los cracks Aunque si Da pena Renuece el contrato Es lamentable Que no te salga Ningún jugador Ni siquiera Balón dorado La verdad Es que estoy Muy decepcionado Pero que puedo hacer Así es esto No siempre se pueden Conseguir Buenos jugadores Ahí está Mbappé Que poco a poco Lo voy a ir entrenando Como podrán ver Aquí está el Papu Gómez Y bueno pues Les pido una disculpa La verdad Diez balones plateados Me siento muy decepcionado Un poco triste Pero también entiendo Que esto así es Los desgraciados de Konami A lo mejor quieren Que pague dinero Cosa que no voy a hacer Así que pues Vamos a ir poco a poco Con paciencia Despacio Buena letra Y bueno este ha sido El video del día de hoy Les deseo muchísima suerte En sus aperturas de balones Como podrán ver Yo estoy pasándomela muy mal Y bueno si les ha gustado El video del día de hoy Pues no olviden apoyarme Con un like Suscríbanse al canal Si aún no están Así que muchas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós